Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si sienten frío tu corazón Seré tu amigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón Tu corazón Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Yo te quiero así Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Cuando las cosas del todo No van bien Cuando me siento vencido Por caer Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Cuando se quiebra en pedazos Mi alegría Mi alegría Y este de cuestas treparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro No encuentro otro modo De seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto Que voy a partir Cuando me alejo en secreto Todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrongo mis sueños Si los doy perdidos Cuando después de intentar Se cierran mis caminos Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro Y no encuentro otro modo Y no encuentro otro modo De seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Cuando pienso en ti Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Cuando pienso en ti Y lo demás está de más Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Mi cuerpo recupera el alma Te juro gano la batalla Cuando pienso en ti Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando pienso en ti Gracias por ver el video